Todavía estoy vivo Y puedo quererte Aún me quedan fuerzas Para respirar Quiero que me escuches Mantente callada Si después de muerto No te ha de amar más Dicen que después De muerto uno se ama Pues yo no lo creo Eso no es verdad Y después de muerto Uno está dormido Ahí se olvida todo Dios dijo verdad Si hubo uno en la vida Que supo quererte Ese lo fui yo Si hubo uno en la vida Que no soporto todo Ese lo fui yo Mentira 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 Tú a mí no me quisiste Quizás cuando muera No, no me nombrará Nómbrame a mi alma en vida Y di que fue bueno Que después de muerto Ya se olvida todo Es la realidad Es verdad Es verdad Que después de muerto Ya se olvida todo Mentira 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 Tú a mí no me quisiste Mentira mentira Quizás cuando muera No, no me alumbrará No, no me alumbrará No, no me alumbrará Nómbrame a la envida Mentira mentira Y di que fue bueno Que después de muerto Ya se olvida todo Es la realidad